Mi alumna de Biología Aplicada, Camila Angarita, consultó sobre granjas de avestruz doméstico, una de las empresas agropecuarias más exitosas y en auge actualmente en el mundo. Parte del texto se incorpora al presente video sugerido por ella. Espero que les guste. El avestruz pertenece a la clase aves del reino animal, filo de los cordados, que son los que tienen cordón nervioso, su filo vertebrado por tener vértebras y superclase tetrápodos, porque tienen dos extremidades, para caminar, trotar, saltar, apoyarse, defenderse o nadar y dos para volar, planear, impulsarse, defenderse o equilibrarse. Las aves se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de plumas, el pico córneo sin dientes y reproducción por huevos que incuban hasta que eclosionen. Habitan todos los viones más terrestres y marinos. De las más de 18.000 especies de aves, la más grande y pesada de todas es el avestruz, porque mide hasta 3 metros y pesa hasta 180 kilogramos. Produce los huevos más grandes del mundo, 2 kilogramos y 25 centímetros de largo, lo que equivale a 24 huevos de gallina. Tiene el ojo más grande del reino animal que los hace los mejor dotados de visión entre los animales de sabanas y selvas. El sistema inmune más avanzado conocido hasta el momento entre los animales y están entre las aves más antiguas, 120 millones de años, pues descienden de los terópodos, el traxón más antiguo de los dinosaurios. El avestruz no puede volar, pero sí caminar y trotar, lo que la convierte en el ave que más distancia y velocidad recorre a pie hasta 90 kilómetros por hora en recorridos sostenidos durante al menos media hora. Pueden vivir hasta 40 años en su hábitat, alimentándose principalmente de vegetales, ya que es el víboro no estricto. El avestruz pertenece al orden estrutiniforme, donde también se ubica el ñandú, los casuarios y el emú. A la familia Estrutionide, que incluye solo el género Estrutio, donde está la especie Estrutio camelus, con cuatro subespecies, Estrutio camelus camelus de cuello rojo, del norte de África, Estrutio camelus masaicos, de Etiopía, Kenia, Senegal, Mauritania y el Sahara, Estrutio camelus australis, de cuello azul, del suroeste africano, y Estrutio camelus syriacus, a la viga, del Medio Oriente, extinta hace 50 años. Recientemente se aceptó que el avestruzo malí es una segunda especie, Estrutio molibdofanes. Por su gran tamaño corporal y el de sus huevos, mucha gente lo ha domesticado, a tal punto de obtener una raza adecuada por su fácil alimentación y reproducción en cautiverio, así como por su mansedumbre, sociabilidad y 10 años más de longevidad que las demás especies. La reproducción se inicia de los 2.5 años y cada hembra llega a incubar hasta 40 huevos durante 42 días cada año. El avestruz doméstico, Estrutio camelus domesticus, de cuello negro, es una variedad híbrida obtenida por cruce entre las subespecies de cuello azul y de cuello rojo. Esta variedad ha permitido la distribución del avestruz por el mundo, junto a una creciente ola de empresas agropecuarias que lo explotan comercialmente al estilo de granjas ganaderas por su carne, huevos, calcio, pluma, piel, atractivo turístico y diversión. La casa del avestruz del Medio Oriente, en parte por la demanda de sus plumas para la satisfacción de vanidades humanas, llevó a la extinción de esta variedad regional en 1941. Las variedades silvestres se hacen cada vez más vulnerables, a menos que se protejan y se hagan reinserciones en áreas donde las han eliminado o diezmado. ¿Por qué, por ejemplo, el Medio Oriente no repuebla al avestruz? Algunas características del avestruz doméstico son el dimorfismo sexual con hembras adultas de color gris o marrón y 150 kilogramos y machos de color negro con cola y punta de alas blancas de 180 kilogramos. En síntesis, el avestruz es una de las aves vivientes más antiguas, altas, pesadas y veloces, con los huevos y ojos más grandes y de visión más aguda, así como uno de los sistemas inmunes más avanzados entre las aves. Representada por dos especies, una de ellas con cuatro subespecies, de las cuales una fue extinta recientemente y de dos de las cuales se obtuvo un híbrido convertido en objeto de creciente explotación comercial en cautiverio en todo el mundo. Es todo. Me gustaría que si te gustó el video te suscribieras e hicieras parte de la creciente comunidad mundial de suscriptores de biología aplicada.